hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches me encuentro en la bella ciudad de otavalo hace tres años vine acá pero no tuve la oportunidad de conocer este hermoso lago de san pablo y qué mejor que recorrer esta hermosa de alguna un guía local y amigo fernando no conoció absolutamente nada solo con la plaza de los ponchos en su puesto ya me tuve que ir lamentablemente pero gracias a ti pues que traes aquí a conocer este hermoso lado obviamente si vienen a otavalo tienen que conocer la laguna de san pablo y también hay tres puertos más a ver que lo que no puedes contar acerca de este es parque acuático por otra justamente por al frente allá tenemos otro puerto llamada muese cachiviro también muese cachiviro por otro lado hay otro puerto no me recuerdo bien el nombre pero son tres puertos donde tú puedes ir mira por ejemplo acá hay unos botes a motor que puedes recorrer toda la laguna de san pablo y justamente por es el lugar que a la entrada tenemos para que puedas disfrutar de la gastronomía en este caso son las filapias del pescado que podrías comer pero lógicamente podemos encontrar cosas muy agradables que se puede pasar un momento chévere con la familia como dijo ella hay barcos y es más la vista o el paisaje es hermoso aquí estamos rodeados de hermosas montañas o sea es una laguna grande sinceramente yo fui de pasadita en el bus y yo quería venir a conocer pero gracias a fernando pues que me dio la oportunidad hemos venido y nos está haciendo conocer esta hermosa laguna para disfrutarlo en familia está súper genial aquí es algo súper tranquilo y podrían estar recorriendo la laguna claro veo que también aquí hay patitos hermosos que ahora voy a estar viendo las tomas hay kayak hay canoas a motor hay canoas con remos tenemos como hay allá en nueva york el ferry que son de dos pisos simplemente espectacular es un hermoso lugar otavalo si la ciudad esta laguna voy a hacer la invitación a todos ustedes de que si tienen la oportunidad de viajar y conocer esta bella ciudad de otavalo y esta hermosa laguna pues siempre vengan visiten que ecuador tiene los mejores lugares y más bonitos de todo el mundo bueno ahorita nos vamos pues a subir aquí al titanic que le podemos encontrar a la laguna de san pablo lo primero ante nada siempre la seguridad primera por si acaso se hunda como el titanic por si acaso pues ya toca salvarte hay que nadar pues hay todo y si sabías que hacen competencia aquí de que si sabías que cruzan esta laguna al otro lado nadando no lo sabías o no pues por primera vez por eso mismo es algo chévere que habrá venido contigo pero bueno amigos vamos a ver si no nos hundimos y toca bajar un poco a la panza porque no me quiere entrar no estás bien pero yo si no mira vamos acompáñanos media hora de experiencia eso Gracias por ver el video. Gracias. Claro, si vengo de tabalo, pues... Porque obvio, no vas a comerte pescado, se puede comer en todo Ecuador, pero lo típico de tabalo es papas con berro. Prueba y me dices qué tal sabe. Vamos a ver, mi primera experiencia comiendo papas con berro. Y eso se recoge en los campos. Y es típico, mi mami siempre lo sabía cocinar. Y acompaña con tostado, por lo que vean. Claro, sí. Este es el plato. Mis niños sabían decir comida para ovejas. ¿Qué tal está? Sin mentir, sin mentir. Está bueno, pero tiene un sabor parecido a lo que es lo que yo comía la hoja de nabo. ¿Hoja de nabo? Sí, como hoja de nabo. El sabor se parece a eso. Una hoja de nabo o una sopita de nabo que me hacía mi tía. Se parece al sabor. Y no sea desagarrable. Sí, parece que sí. Ahora sí ya puedes decir que cuando fui a Otavalo, conocí la laguna de San Pablo, los puertos. Y en cuanto a la gastronomía, lo típico que es papas con berro. Buenísimo, recomendado, amigos. Ya saben, tiene que visitar acá Otavalo, Ecuador. Gracias, Fernando. Ya sabes, ya. Por todo. Se te agradece mucho. Tienes que conocer más. Te va a faltar días aquí para que puedas conocer todo. Yo creo, pero la cuestión es que yo solito no voy a poder. Claro. Necesito un guía mismo. No sé, a veces es que... A media hora de aquí también hay una laguna. A ver si te contrato de guía mejor. Claro, pues. Me dijeron que hay cascadas, ¿verdad? Sí, la cascada de Pecuche. ¿Y eso qué tan lejos está? Está a unos 20 minutos de aquí. No, no es tan lejos. Es que es hermoso eso también. Ya, pues si de repente no tienes nada que hacer, digo, ya. Ahí ya nos vamos. Vamos, vamos. Efe de éxito. Brother. Ya sabes ya. Hay pilas, pilas para cualquier cosa. Ya saben. Compartan el video. Gracias.